Desde mediados del mes de noviembre, el arte religioso se ha destacado en el corregimiento de Tapartó y es que la exposición de arte rosa carmesí ha llenado de color dicho corregimiento. Nosotros como corporación empezamos a adelantar una exposición de arte religioso. El municipio de Andes se ha destacado casi siempre en la Semana Santa por ser muy culto frente al tema religioso. Entonces tomamos la decisión de hacer una exposición de arte religioso e iniciarlo en Tapartó. Vamos a ver cómo va evolucionando, cómo lo toma la comunidad andina y si sale como lo estamos esperando. Entonces la idea es llevarlo a Buenos Aires, a Santa Rita y a Santa Inés. También tenemos pues como ya arreglado unas reuniones con algunos de los alcaldes del suroeste para llevar esta exposición a otros municipios. A esta exposición se han unido varios pintores andinos con el objetivo de mostrar desde varios panoramas el arte que brota en el municipio. Cabe detallar que con estas estrategias se aspira a abrir nuevas gestiones culturales. Ya que Andes es promotor y se destaca por los eventos y las celebraciones religiosas como la Semana Santa, el Corpus Christi y además la misma Navidad, estamos tratando de desarrollar por medio de estas obras artísticas y del arte en general la realización de la promoción de la cultura y el turismo del municipio de Andes y a su vez del suroeste de Antioquia. Es la estrategia y la iniciativa que estamos logrando. Varias de las obras que se encuentran en esta exposición no tienen título, ya que están dichas a creatividad de los que quieran ver la exposición. Sin embargo, algunos de los maestros que pintaron estas obras son Gustavo Sánchez, la maestra Olga Lucía Bedoya y los hermanos Jonathan y Sebastián Vélez Restrepo. La Corporación Los Alpes del Surrieste invita a toda la comunidad del municipio de Andes y de sus alrededores a la exposición Rosa Carmesí. Estamos ubicados en el Salón Parroquial del Corregimiento de Tapartó. Dicha exposición estará abierta al público hasta el 16 de diciembre, con la intención de que todos los feligreses tengan la oportunidad de visitar estas hermosas obras.